¿Juliano? Bien, bien, pero no se confíe Puede estar tranquilo, no ve que bien va todo ¿Quién sabe si les atraya el escándalo? Ayer se divirtieron como locos Se lo repito, no se confíe Le esperan en la romanza, ahí es donde van a juzgar Estamos en sus manos Con profundo pesar te participo que tu pobre madre ha dejado de existir Te acompaño en el sentimiento Conrado Eh, ya capo Ya capo, ya capo Invoca al lobo Una furtiva lacrima Negli occhi suaves punta Quelle festease giovani Invidia sembró Que piú cercando yo voy Que piú cercando yo voy Te acompañan... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!